Bonito, todo me parece bonito, bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar, bonito es el día, que acaba de empezar, bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivirá, si ya no le interesa que se irá, si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, duro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito, bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Que bonito que te va, cuando te va bonito, que bonito que te va. Que bonito que te va, cuando te va bonito, que bonito que te va. Que bonito que te va, cuando te va. Bonito, todo me parece bonito, amar la mañana, la casa, la samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. ¡Bonita la gente que no se detiene! ¡Bonita la gente que no tiene edad! ¡Que escucha, que entiende, que tiene que edad! ¡Bonito por té, bonito Pérez! ¡Bonita la rumba, bonito José! ¡Bonita la brisa, que no tiene brisa! ¡Bonito este día, respira, respira! ¡Bonita la gente, donde es de verdad! ¡Bonita la gente que es diferente! ¡Que tiembla, que siente, que vive el presente! ¡Bonita la gente que estuvo y no está bonito! ¡Todo me parece bonito! ¡Todo me parece bonito! ¡Qué bonito que te va! ¡Cuánto te va bonito! ¡Qué bonito que te va! ¡Ese amor llega así de esta manera! ¡No tiene la culpa! ¡Caballo le da en sabana! ¡Porque es muy despreciado! ¡Por eso no te perdono llorar! ¡Ese amor llega así de esta manera! ¡No tiene la culpa! ¡Se trata! Amor de componenta ¡A verdad! ¡Es vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!